La pandemia del coronavirus nos ha demostrado que el salvadoreño no permite que su amigo o que su vecino se quede sin comer algo por un día. Y esta lección se enriquece más cuando son los jóvenes los que toman conciencia y ayudan a los más necesitados. Viajamos hasta Huachapán, ¿sabe? Para contarles sobre una noble acción. Vamos a ver. Esta porción de frijoles era la última comida de esta familia. Y gracias al donativo que han recibido, podrán alimentarse. Por más tiempo. Llegaron hasta los hogares más humildes porque se unieron para formar el grupo Manos a la Obra por El Salvador. Ellos son jóvenes aguachapanecos, quienes tenían la misión de no permitir que las familias de escasos recursos se quedaran sin alimentos este día. Gracias a todos porque no teníamos como quien nos ayudara. La comida ya se estaba acabando o ya no había. No, ya no había casi. Así que muchas gracias a todos, por favor. Que Dios me les ayude, que Dios me lo quiera en día de Ojalá. Porque esta bendición no la esperaba yo. Que todo lo que estamos realizando no fuera posible, sino fuera por el respaldo, la ayuda de todas las personas que se han unido y las que se siguen uniendo. La verdad que queremos enviarles un mensaje que cuando hay unión y sobre todo todos vamos bajo un mismo propósito que es ayudar sin ningún fin lucrativo, sin ningún fin de ninguna índole, entonces todo se puede lograr. ¿Por qué esta pandemia los unió? Entregaron más de 30 canastas con granos básicos y productos de limpieza. Simplemente somos gente solidaria y gente con empatía ante las necesidades de las otras personas, en las cuales pues obviamente tratamos de ayudar a las personas más vulnerables, a esas personas que obviamente por X razón no les pudo llegar el bono de los 300 dólares y queremos llegar a esas personas. La verdad es que vamos a seguir haciendo hasta que Dios nos permita eso y hasta que pase la emergencia. Dandole gracias a Dios y de ahí a los jóvenes que nos han traído esta ayuda, pues ya que no hemos podido salir beneficiados en lo que es los 300 dólares, ya que nos cuesta pues porque como ustedes pueden ver aquí, nosotros no tenemos ni luz ni agua porque somos personas necesitadas. Gracias a Dios con esto que nos ha podido traer, es una buena ayuda. Bien dice el dicho, donde come uno, comen dos. Y ahora ellos buscan más corazones altruistas para ayudar a más familias. Con imágenes de Francisco Castillo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.